de la policía nacional Diego Pesqueira confirman que hasta el momento se encuentran detenidas varias personas para fines de investigación no obstante se desconocen sus identidades los los desaprensivos despojaron al mayor cuevas de un teléfono celular le propinaron varios disparos y luego dejaron abandonados tanto el cuerpo como una motocicleta en la que se desplazaba entonces nos vamos directamente me gusta este tema me gusta porque porque tenemos las expectativas muy altas con el generar con la mano dura con la macana mano dura y macana y miren ya cómo están siendo afectados se están perdiendo la vida por la por la delincuencia los soldados dominicanos tanto del ministerio de defensa que incluyen todas las fuerzas castrense como la policía nacional vaya directamente a twitter arroba cachicha y vote en nuestra encuesta cómo valora usted al nuevo jefe de la policía excelente regular flojo si puedes por favor jose me lo pones en pantalla a los cachividentes que leen comentó de una vez o sea con cuánto tiene él es que es que el tema de la inseguridad ciudadana yo lo he dicho aquí no es de que se cambie el jefe de la policía nacional con eso no se va a resolver ni que el jefe ni que el jefe de la policía nacional intimide y diga que él va a hacer una gestión para los buenos porque de hecho el jefe de la policía nacional no es quien para determinar si hay buenos o malos eso no eso no es así entonces a ver que los miembros del ministerio de defensa están siendo atracados o sea que atracan a un mayor del ejército si eso es un miembro del del ministerio de defensa un miembro del ejército que será nosotros lo que somos civiles pero hay que atracar a un que pasará con nosotros pero que se supone que un militar tiene un arma de reglamento y lo asaltan y lo asaltan saliendo de su casa entonces el programa mi barrio seguro y el c4 y que implementó el presidente luis abinader entonces yo quiero saber esas cámaras que deben de estar ahí verdad de ese sistema el 9 1 1 1 cómo es que no han podido identificar cuáles fueron los atracadores de este miembro del ministerio de defensa de este miembro del ejército que me imagino que lo van a hacer en pocos en pocos momentos estamos esperando que lo hagan porque se supone que hay cámaras que van a determinar qué sucedió ahí pero como decía si eso es un militar imagínense qué pasará con nosotros los civiles como decía chela el martes pasado el jueves pasado nosotros nos sentimos indefensos porque es que los militares como tal que se supone que tienen un arma de reglamento yo quiero saber qué va a decir el ministro de interior y policía ahora que él dice que los va a desarmar si ellos aún están armados no sé y que lo va a desarmar es por por civiles y también me imagino que a los militares que va a pasar ahora qué van a decir cuando se atraca un militar y qué va a decir este jefe de la policía que es un macana escuché en el escuché a pesqueir esta mañana en otro medio de comunicación y él decía que yo tenía personas detenidas que ellos fueron a atracarlo que él se defendió y que cuando él intentó sacar el arma entonces ahí fue que lo lo ultimaron y yo lamento de verdad de tener que decir este comentario no quiero que se escuche un poco cruel pero como decía imagínense si si atracan un militar que no pudo sacar su arma los militares se supone que tengan un entrenamiento como tal para poder defenderse aún sea un tema de defensa personal entonces esto es un un llamado sea a reflexión para el ministro de defensa para el jefe de la policía el director de la policía nacional como bien decimos el tema de la seguridad ciudadana la forma policial incluye el entrenamiento que reciben los militares señores porque lamentamos como dije y y mandamos unas condolencias a la familia de esta señora y no quiero como dije que mi comentario se escuche de una manera cruel pero no tenía los entrenamientos quizás para poder defenderse le sólo atinó al arma el pobre y no pudo entonces defenderse pero supone que los militares lo que uno entiende verdad están capacitados para defenderse de manera personal aún no tengan su arma pero esta persona no lo pudo realizar entonces nosotros la debilidad que sufre el ministerio de defensa y la policía nacional no es sólo una cuestión de sistema y de aumentar sueldos y de cambiar ministros y de cambiar directores no no se trata de eso mira lo primero es y lo hemos dicho muchas veces en sexto sentido que para ver un cambio real en la policía debe haber un cambio en la sociedad porque la policía y las fuerzas armadas no son más que el reflejo de la sociedad misma y nosotros tenemos que estar preparado mentalmente para que ese cambio se tome mínimo diez años eso no es magia que ni luis abinader ni al que pongan ahí lo va a resolver de un día para otro lo que se está haciendo es un primer paso ahora bien con respecto a ten yo diría que no es justo juzgarlo por una persona que tiene no tiene un men en el cargo eso es uno ahora yo sí me pregunto si más allá de lo del box popular de semana dura no semana dura es ver los números en los sitios donde él estuvo yo quisiera de verdad que alguien me dijera que si hay números de un antes y un después de su presencia donde él fue jefe regional pero donde él estuvo por ejemplo hay un vídeo que circuló en las redes sociales donde se ve a policías tener un altercado con ciudadanos y él estaba ahí y él no hizo nada y tampoco donde él estuvo hubo un cambio grandioso si hubo un cambio o no hubo un cambio yo no lo sé yo lo que sí quisiera es que en república dominicana las personas como él o los cargos que él donde él está se empiecen a hacer por meritocracia no solamente por rango o porque dicen que él es mano dura resultado exacto yo quisiera que antes de llegar a ser jefe de la policía los sea un regional un regional que haya demostrado con número que cuando él llegó ahí había una tasa de delincuencia de un 30 y ahora hay una tasa de delincuencia de un 10 por lo menos es que el hecho de garantizar la seguridad ciudadana y lo que le compete a la policía nacional no se trata de ser macana y ser mano dura porque candelier fue macana y guzmán fermín también fue mano dura y solucionaron el problema de la seguridad ciudadana cuando estuvieron había menos inseguridad lo primero que la policía no se trata de eso es una reforma integral la policía nacional no se trata de 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 la policía nacional no se trata de